Listo, muy buenos días a todos líderes, ya estamos completamente en vivo desde Facebook y en Zoom, me da muchísimo gusto recibirlos, el día de hoy vamos a conocer mi camino de éxito en Ismereli a cargo de nuestro líder Juan Carlos y nuestra líder Violeta quien ya están con todos nosotros, ya están aquí completamente en vivo a través de Facebook y son muy buenos días líderes, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, gracias por darnos el espacio para el día de hoy pues compartir parte de lo que estamos haciendo hoy en día aquí en Ismereli y pues es la primera vez que nos toca, bueno, al menos aquí para el espectador millonario, pues nos toca estar nuestra líder, bueno, con nuestra líder Violeta Arzalors y un servidor en capacitación al mismo tiempo, ya lo habíamos hecho para con nuestra red y pues es un gusto enorme, de verdad, estar aquí con todos ustedes. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Violeta Arzalors saludándonos de nuevo en este Despertador Millonario, la verdad es que estamos encantados de poder estar aquí, no saben la alegría que nos da el poder hacer esto juntos, este, la verdad es que ayer nos mandaron la invitación y y les dije, les vamos a dar una sorpresa, vamos a dar este despertador juntos, ya lo habíamos como platicado entre nosotros y aquí estamos, y la verdad es que este, de verdad espero que 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 este testimonio que les vamos a dar sea productivo, este, en pro de algo que ustedes puedan hacer también bonito allá afuera, este, de lo que de lo que estamos viviendo nosotros, o al menos de cómo fue que empecé en en el en el en el camino de Ismereli, que obviamente tiene mucho que ver, este, mi líder y patrocinador, este, Juan Carlos Cárdenas Peinberg. Nosotros hoy en día, pues, estamos trabajando de manera, pues, en la que las personas puedan aprender, puedan tener, pues, los conocimientos que nosotros tenemos, y las mismas herramientas para que puedan tener la posibilidad, pues, enorme de poder crecer, de lograr cosas extraordinarias, y desde que nosotros estamos aquí en Ismereli, pues, bueno, hemos estado creciendo a prueba y error, hemos hecho cosas buenas que nos tienen hoy aquí, cosas malas que nos hicieron aprender, aprender a no cometerlas, y esos errores que se llegan a cometer, bueno, pues, también los llegamos a tocar con el equipo de trabajo, precisamente para evitar que ellos los cometan y su camino pueda ser un poco más despejado, un poco más despejado, y más fácil de poder llegar. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que hacemos, un poquito también acerca del camino que hemos tenido en recorrido aquí en aquí en Ismereli, y pues, yo quiero comenzar con Violeta, para que pues ella nos platique un poquito acerca del camino que ha forjado dentro de Ismereli. Estoy seguro que les va a encantar parte de lo que ella va a hablar. ¿Por qué? Porque pues muchos se pueden identificar con ella, ¿vale? Desde que no conocer el multinivel, pero para nada. Oye, están, dice que no se escucha. Sí. Dice que no se escucha, pero pues, tenemos micrófono. Sí, líder, sí se escucha bien. Ah, ¿sí? Ah, ¿qué? A ver, espérame, se cayó la cámara. Sí, nada más que encienda su cámara, por favor. Sí, a ver. Listo, líder, ya puede encender nuevamente su micrófono. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, entré a salir para ver si ya se puede escuchar bien, porque muchos dicen que se escucha bajito. Sí, sí se escucha. Ok, pues vamos a empezar. Miren, la verdad es que esto que les vamos a decir es algo que yo creo que mucha gente allá afuera puede vivir, está viviendo, o si hay nuevos prospectos, o si ustedes tienen nuevos prospectos, es algo que les puede ayudar muchísimo. Miren, cuando él y yo nos conocimos, él tenía su trabajo y yo tenía el mío. Yo era gerente de restaurante, nos conocimos por una aplicación y él se dedicaba ya, él ya a trabajar en Ismereli. Ok, él ya era líder plata de Ismereli y él me platicaba acerca de su trabajo, pero la verdad es que yo era como, ah, like. Muy bien, tu trabajo. Yo me dedico al mío, él se dedicaba al suyo y cada quien tenía como sus propias actividades. Ok, cuando él empieza a platicarme acerca de la empresa, yo no sabía ni entendía nada de lo que era una empresa multinivel. No, yo no sabía nada de lo que era los rangos, nada de eso. Me lo platicaba porque era como la parte en la que nos estábamos conociendo y era como los datos generales de alguien cuando se está conociendo y platicábamos como por encimita, sale, acerca de lo que nos dedicábamos. Cuando empezó la pandemia, en los restaurantes nos rebajaron los días de trabajo, entonces yo descansaba viernes, sábado y domingo. Entonces en esos días él me decía, oye, ¿qué te parece si me acompañas a mis consultas? Yo doy consultas en los puntos detox de la gente con la que trabajo y pues conoces un poquito más acerca de lo que hago, ¿no? Y yo le dije, ok, pues vamos y vamos a conocer. Ahí les voy a decir una cosa, ¿eh? Él me platicaba como por encimita el trabajo porque él como que respetaba mucho a lo que yo me dedicaba, pero yo empecé a ir a puntos detox. Y una de las historias que más me marcó, porque conocí varios, pero una de las historias que más me marcó fue la historia de una de las Gavis. En aquel tiempo existía un grupo de chicas que trabajaban juntas que se hacían llamar las Gavis. Y entonces yo conocí una de ellas y la verdad su historia me impactó. Y yo dije, ¿cómo alguien? Y fíjense, ¿cómo alguien puede mantenerse y puede tener ingresos por vender cafés, malteadas, capsulitas y todo, no? Gabi en aquel tiempo también daba zumba porque su punto detox era como que muy grande y ella daba clases de zumba en su punto detox. Entonces yo decía, no, yo creo que las ganancias más grandes que ella tiene es por su zumba. No creo que sea por las malteadas ni por los cafés que vende. Pero él me empezó a invitar a más y más consultas que tenía y entonces pues yo lo acompañaba, ¿ok? Yo les voy a decir una cosa, chicos. Dios es tan perfecto. Y tiene los planes de verdad de una manera tan cronometrada y tan milimétricamente perfectas en su sabiduría, de verdad, que todo lo que hace, lo hace en perfecta armonía y sincronía. ¿Por qué? Porque todo se fue dando de una manera tan perfecta que solo ahorita que lo podemos platicar, lo podemos creer. Cuando llega la pandemia, como por el mes de junio, julio, a mí me liquidan de mi trabajo. A mí me dicen, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo, ya es insostenible poder mantener tantos sueldos. La pandemia no nos está dejando clientes porque ya ni siquiera había acceso a los restaurantes. Te vamos a liquidar, pero no te preocupes, Violeta. Cuando termine esto de la pandemia, te vamos a llamar y tú vas a regresar a tu trabajo. Y yo dije, ok, ¿no? Pero yo en mis adentros yo dije, no, es que esto no, no. O sea, yo sentía algo en mí que esto no iba a ser poquito tiempo. Y yo dije, no, es que yo tengo que seguir pagando renta, yo me tengo que mantener, yo tengo que estar activa. O sea, yo soy una persona que siempre está como muy activa, ¿no? Soy muy hiperactiva y siempre tengo que estar con el movimiento. Y ojo con esto. Yo sin decirle nada, sin consultarlo con él, sin decirle, oye, pues fíjate cómo ves, qué opinas, ¿no? La verdad es que en aquel tiempo llevábamos como muy poquito como para pedirle su opinión. Yo no le pedí su opinión para nada. Yo le dije a mi mamá, mamá, voy a poner un punto, voy a poner un negocio, porque ni siquiera le dije punto detox. Le dije, mamá, yo voy a poner un negocio. Yo no puedo estar así. Esto de la pandemia no sé cuánto tiempo va a durar. Por favor, ayúdame a buscar un local. Y mi mamá me dijo, ah, bueno, ni siquiera me preguntó de qué. Mi mamá me dijo, ah, bueno, pues te ayudo a buscar un local. Y buscamos el local, que yo creo que varios de aquí ya conocen, que es un localito súper chiquito, que tiene cinco losetas de ancho. Ojo, no le dije a nadie. Ni él sabía. Ni él sabía. Contraté a un carpintero. Todo lo hice a la medida, porque yo así, con mis sueños, obviamente siendo gerente, pues te imaginas así como que todo, uf, ¿no? Tú contraté un carpintero. Contraté un rotulista que pusiera así las letras que ya todo el mundo conoce. Que pintaran. Mis hermanos me ayudaron porque pandemia. Y obviamente, pues mis hermanos también tuvieron como el tiempo de poder ayudarme, que de verdad, bendito sea mi familia, porque mis hermanos, mi mamá, siempre estuvieron ahí al pendiente conmigo. Y ya casi que iba a abrir, yo le dije a él, oye, voy a abrir un punto detox. Y él, ¿qué? Ajá. Y le dije, voy a abrir un punto detox. Y me dijo, pero ¿cómo qué? O sea, él, él como que entró en shock. Y como que no me creía. Y yo le dije, sí, voy a abrir un punto detox. Necesito que me digas cómo lo tengo que abrir. Y él, no, pues, pues, no, no sé. O sea, compra productos. Y yo le dije, pero ¿qué productos compro? Y él, pues, de todo el catálogo. Y yo, ¿cómo le tiró el catálogo? Ojo, ¿eh? Porque todos, todos en algún momento pasamos por esto. Y hay líderes, como en este caso él, que a lo mejor no tenían como la experiencia tan vasta como para decir, necesitas esto, necesitas aquello, necesitas lo otro en punto detox. Porque seamos honestos, en estos momentos, el punto detox ha tenido como mucho empuje porque le hemos dado como la promoción y ha sido como el, como, como, como que ya entendimos que es como el semillero para que tú, para que tu negocio crezca. Pero cuando yo empecé, que fue hace tres años, la empresa tenía dos años. Acuérdense que vamos a festejar la próxima semana, el quinto aniversario de la empresa. Entonces, no había como mucha información y era como de entre nosotras, entre las personas que tenían punto detox, que en ese tiempo, pues, eran las Gaby's, las que más tips me dieron para decir, pon esto en tu punto detox, este, utiliza estos precios. La verdad, yo agradezco muchísimo también la ayuda de José Cruz y de Violeta, porque ellos también me ayudaron muchísimo para los, sobre todo para los precios, para cómo vender, para cómo atender a los clientes y todo. Y la verdad es que, este, pues, yo me aventé como el borras. Yo me aventé como gordo en tobogán. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar ni lo que iba a suceder. Y, y yo creo, y hay, ojo, para muchas personas que están allá afuera. De repente, yo me enfoqué solamente en vender cafés, malteadas, capsuleo y todo. Yo, yo, durante un año completo, ojo, durante un año completo, yo, yo no quise hacerle caso a las recomendaciones que mi líder me decía, ¿ok? Porque yo, en mi plan, ¿ok? No en mi plan, no en el plan de Dios, en mi plan, yo decía, yo voy a regresar a trabajar a los restaurantes, yo soy gerente de restaurante, esto es temporal, esto yo no lo voy a manejar para siempre. Entonces, ¿para qué me aprende el plan de negocio? ¿Para qué hago cajas? ¿Para qué me enfoco en aprender esto si yo no me voy a dedicar esto? ¿Para qué inscribo gente si yo esto no lo voy a hacer? Yo creía, chicos, de verdad, que esto era temporal. Yo me imaginaba que esto iba a ser un empleo totalmente temporal, que no, que no iba a trascender en mi vida, ¿saben? Él me decía, Violeta, entra a capacitaciones. Violeta, aprébite el plan de negocios. Violeta, tienes que saber cómo acomodar tus cajas. Y yo, ay, sí, 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 sí. No me hables de eso. Me enojaba. Imagínense, imagínense en mi ignorancia acerca de lo que es el multinivel, acerca de lo que era un punto detox, acerca de lo que era este tipo de negocios, que yo me bloqueé para aprender de lo que él me estaba tratando de enseñar. Y saben qué? Este negocio es tan noble, este negocio es tan, tan bendecido, tan, tan, de verdad, tiene unas energías tan, tan bellas, tan bonitas, que yo de la venta en mi punto detox, empecé a generar dos cajas, tres cajas, cuatro cajas, cinco cajas, seis cajas. Y entonces él me decía, Violeta, ya vas a llegar a tu grado bronce y no has hecho ni siquiera red. Lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y yo, ¿qué es eso de grado bronce? No es que a mí eso no me interesa, a mí no me digas. Yo voy a regresar a trabajar a los restaurantes. Pero, ¿qué creen? Que bendito a Dios, el trabajo en los restaurantes me dejó muchos beneficios. Y esos beneficios fueron que yo soy muy administrada. Chicos, cuando yo empecé a ver las ventas que tenía en mi punto detox y empecé a ver la administración de mi punto detox y lo que ganaba, no inventen, yo ya ganaba lo mismo que ganaba cuando era gerente. En alguna plática en la que él me invitó, justamente con las Gaby's ahí en Ixtapaluca, yo les dije en esa plática que tuvimos, muchachos, de verdad, confíen en Ismereli, yo ya gano lo mismo que ganaba cuando era gerente. Y él. Cuando termina esa plática, él me dice, oye, Violeta, ¿sí ganas lo mismo que cuando eras gerente? Y le digo, sí, sí, ya gano lo mismo. Pues no me lo creerán y aquí está el que no me va a dejar mentir. A la siguiente vez que está mi punto detox, me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y le digo, sí. Y me dice, préstame tu libreta administrativa. Y yo, ¿para qué? Préstamela. Me hizo auditoría. A checar que efectivamente lo que le estuviera diciendo fuera real. No me creía. Y me dijo, ¿cuánto ganabas de gerente? Y yo, pues, me terminé con 28, pero mi sueldo era de tanto porque me descontaban y esto y aquello. Y me dijo, a ver, sacó la libreta, sacó su calculadora y me dijo, no inventes. Yo pensé que esa vez que lo dijiste en la junta, era como para, no sé, ¿no? Que era bien o dar un dato o algo así, pero no creía que ya ganaras lo que ganabas cuando era gerente. Me dijo, Violeta, no manches, te estás desperdiciando un montón. Tú tienes que hablar de esto. Tú tienes que decir esto. Esto puede servir de testimonio para la gente. O sea, de verdad, tienes que hablar de esto. Tienes que decirlo. Y yo seguía de terca, chicas, diciendo que no. ¿Saben en el momento en el que me decidí para ya explotar y hacerle caso? Porque dicen por ahí, este, ¿cómo? Obscuridad de tu casa. Candil de la calle, oscuridad. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Bueno. Pues resulta que en el mujerón, en el primer mujerón que tuvimos en la empresa, nuestra líder, Alma Olague y Eduardo Cárdenas, que también, de verdad, todos mis respetos, porque me han tenido una fe increíble. Esas dos personas, esas cuatro personas, José, Violeta, Alma y Eduardo, de verdad no saben lo, la, la bendición que han sido en mi vida estas cuatro personas. En serio, se los agradezco en el alma. Alma Olague me invita al primer mujerón, al primer mujerón. Y yo, nada más con la venta de mi punto de detox, en ese mujerón, me entregaron mi grado bronce. Y Alma me dijo unas palabras increíbles. Isabel, que la conocí ahí, este, me dijo unas palabras también increíbles. Y yo dije, tengo que ponerme en modo aprendiz, de verdad, y tengo que escuchar a mi líder. Tengo que confiar en él y tengo que escuchar lo que me está diciendo y lo que me está tratando de decir. Porque si hay gente allá afuera que está viendo mi potencial, ¿por qué yo no creo en mi potencial? ¿Por qué yo no estoy confiando en lo que me están diciendo? No una persona, no solamente mi líder. Porque a lo mejor yo decía, bueno, es que él, pues, me quiere y quiere estar bien conmigo. Pues, obviamente, ya éramos novios. Y yo dije, él me lo dice para quedar bien. Él me lo dice porque me quiere, ¿no? Y por eso dice que yo puedo hacer bien las cosas. Pero cuando ya me lo empiezan a decir otras personas externas, como Violeta, como José, como Isabel, este día en el mujerón, este, como Alma, como Eduardo, yo dije, es que aquí hay algo. Aquí hay algo importante. Y yo tengo que aprender a ser humilde, a bajarle a mi ego y a entender que si me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer bien. Y que si me voy a dedicar a esto, lo primero que tengo que hacer es confiar en las personas que ya pasaron por donde yo estoy pasando, escucharlos, ponerme en modo aprendiz y de verdad aprender a escuchar a mi líder y a confiar en lo que él me está diciendo. Y pues, entonces, tuve que estas orejitas que de por sí no están chiquitas, las tuve que hacer más grandes, ponerme a escuchar lo que mi líder me estaba diciendo y pues él me dijo, Violeta, vamos a trabajar de esta manera. Así es, así es, y voy a dar mi versión de lo que ella está platicando. Así lo viví yo. Ok, así lo vivió ella y les voy a platicar cómo es que viví yo esa parte. Durante todo el 2020, que fue el año de la pandemia, vi capacitaciones abiertas a través de Facebook. Eran tres veces a la semana, daba una hora cada tercer día y en algunas capacitaciones, bueno, a alguien le tocaba esperarme, ¿no? Y siempre estaba escuchando, escuchando, escuchando de los productos de esto y el otro y eso, yo noté que eso fue también como que lo que le fue metiendo la espinita, ¿no? De que empezó ella a capacitarse antes de ser embajadora. Antes de ser embajadora comenzó a aprender y hubo un producto que es lo que la tiene también aquí, no ha dicho eso, ¿ok? De hecho, no es, todo fue gracias a una cápsula, en resumen. Sí, las capacitaciones que esto mostuvo, perdón, tomando de manera pues indirecta y de una cápsula que es la cápsula Pro. Cuando yo la conocí, ella tomaba un producto de otra marca, esa que empieza con D y termina con XL. Este, ella tomaba esta marca para algún producto, no recuerdo cuál, para ir al baño, ¿no? Ella tenía problemas de estreñimiento. Entonces, cuando, claro que sí, cuando yo conozco esto, este, entonces, bueno, pues le dije, ¿sabes qué? Tengo un producto que te va a funcionar todavía mucho más. Ella ya había escuchado porque ya había mencionado mucho ese producto en capacitaciones. Entonces, pues le di una cápsula y, pues, una cápsula fue suficiente para que tuviera cambios incluso mejores de los que tenía con el producto que estaba tomando. Y eso fue lo que la sorprendió a ella. Me di cuenta, ¿por qué? Porque después de eso, ella recomienda ese producto, no recuerdo si otro más, a su mamá. Recomienda a su mamá y después, porque fue cuando recomendaste a tu tío también, me parece. Entonces, digo, fue mucho también el que probó la cápsula Pro. Estuvo escuchando capacitaciones de manera indirecta. Y, bueno, pues, ya, efectivamente, ella no me dijo nada, no me dijo nada, voy a poner punto detox, nada. Finalmente, ya hasta cuando yo había tomado las decisiones que me avisa, dije, pues, perfecto, vamos con todo, a darle. De cierta manera, pues, había preocupación por mi parte, ¿no? Porque es la primera persona de mi red que llega y que, no sé, no renunció al trabajo, pero fácil hubiese podido conseguir o buscar trabajo del rubro, ¿no? De lo que ella se dedica. Y, pues, dice, decidió hacer punto detox, bueno, hacer el negocio desde la venta en punto detox. Y dije, pues, bueno, vamos a darle para adelante. En mí había un poquito de nervios porque dije, si no la arma. Dije, bueno, pero si no la hace, no importa. Ella se metió. Yo no la metí. Muy bronca. Entonces, dije, pues, no. Me grabo las manos, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, en lo que me ocupé es que le fuera bien. Entonces, ella solita comenzó a tener, pues, digo, ya la ven, ya la conocen. Empieza a hacer su trabajo, habla con la gente. Digo, no le gusta hablar. Casi. Entonces, le empieza a dar muy bien este negocio. Empieza a distribuir productos. Empieza a ayudar a las personas. Se comprometió en saber para qué sirve los productos rápidamente. Entre lo que le enseñaba, el catálogo. Entonces, de ahí, pues, se fue bien durante todo un año en punto detox. Durante ese año, yo recuerdo que algunas veces le comentaba acerca de el modelo de negocio. Le comentaba por qué. Yo sabía que con el carácter que tiene, con las, con las, con experiencia. Sobre todo, pues, quien es gerente, sabe, pues, mover a personal, sabe motivar, sabe, pues, creo que hasta más que de lo que yo sé como líder. Y, por eso le mencionaba, mira, así se puede hacer una red, ¿ok? Al menos aprende a acomodar tus activaciones, ¿no? Este, para que no la digo, a mí me conviene que todas las pongas frente a ti, ¿no? Pero te voy a enseñar para que tú puedas generar un ingreso, pues, más y tus comisiones crezcan. Eso fue como que lo primero que aprendió ella, pero a la de mil. A la de mil, no quería, me decía que se aprendía, me sentaba con ella a la libreta, escribí en la libreta como era todo el rollo. Y, pues, parecía que le hablaba a la pared. No entendía, no entendía, no entendía. Yo dije, tonta no es. Dije, ¿para mí qué se está haciendo? Y sí, se estaba haciendo y, pues, yo nada más le hablaba a la pared. No me, no me escuchaba. Seguimos así un buen, un buen ratito hasta que, pues, por fin, por fin, no sé, se le, algo, algo se le quitó de la cabeza. Ahora sí me decide escuchar. De cierta manera, yo no presionaba tanto, ¿por qué? Porque yo al principio estuve igual que ella. Yo no tenía red. Antes de la pandemia, yo me dedicaba nada más a las consultas, a realizar consultas, escáner, con embajadores de cualquier red, menos la mía, porque yo no tenía. Entonces, me mantenía gracias a esas consultas. Tenía mucho trabajo. Y gracias a Dios, atendía a muchas personas, se cobraban mis consultas y ya el embajador o el embajador, pues, se quedaban con la venta del producto, los puntos, etcétera. Pero llega la pandemia, pierdo todo esto, y fue que sí o sí tuve que fijarme en el plan de negocio, ¿ok? Yo estaba en un área de confort y estaba como ella. Ella estaba en un área de confort porque efectivamente comenzó ya a los cuatro meses, cuatro meses más o menos, si recuerdo, a igualar el cheque, bueno, la ganancia total, no el cheque de comisiones, no, sino que la ganancia total lo comenzó a igualar a lo que ganaba como gerente. Entonces, yo la entiendo porque yo estaba como ella, yo estaba como ella en un área de confort por ganar de las consultas y le entendía, ¿no? Cuando llega la pandemia, pierdo mis consultas y tuve que hacer caso al plan de negocio. Decidí escucharlo. Y bueno, ya después les platicaré como que mi historia, ¿no? Pero me concentré mucho en el plan de negocio y a investigar por YouTube recomendaciones de líderes del multinivel o del network marketing para poder escucharlos. Porque el ejemplo que yo tenía para ser diamante eran mis patrocinadores, pero ellos dos venden productos a su red. Y dije, no, yo no tengo dinero para invertir muchísimo en productos, no tengo red a que venderle. Entonces, tuve que buscar por otro lado ejemplos de líderes que no vendieran porque es lo que quería hacer. Yo no quería vender, pero quería ganar. Pero en red de mercadeo. Entonces, bueno, ya lo empiezo a hacer y gracias a Dios he crecido. Pero con ella, pues entendí eso, que estaba en un área de confort. Pero dije, no voy a dejar de comentarle siempre el modelo de negocio, lo que puedes ganar por personas y demás. Y fue hasta que decide ella escuchar. Y bien me acuerdo, cuando ella me dice, ¿va? Digo, no sé en qué momento. Ya lleva un año. No sé en qué momento me dice que sí. O me di cuenta que por fin captó la información a la de 30 mil veces que le platiqué. Por fin se le quedó. Y le dije, mira, lo que quiero que hagas es esto, aquello y el otro. Eso que le comenté a ella que hiciera, yo lo había comentado también en la poca red que tenía. Y les decía, hagan esto, por favor. Parecía que le hablaba a la pared también, ¿no? Pero dije, a lo mejor es una mala indicación que estoy dando. A lo mejor estoy fallando como líder. Porque la experiencia como líder, pues, no tengo o no tenía en aquel tiempo. Y, pues, muchas personas no lo hacían como debe de ser. Entonces, yo a ella le dije, mira, haz esto, aquello y el otro. ¿Por qué? Porque es lo que he hecho yo. Es lo que he hecho yo y quiero que tú lo hagas, ¿no? Honestamente, yo había perdido como que la fe en que eso que estaba enseñando en ese momento fuera lo correcto. porque de mi poca red nadie lo hacía. Entonces, ella lo comienza a hacer. Me hizo caso. O sea, en todo eso le agradezco mucho porque se puso en modo alumno bien cañón y cualquier cosita que le decía, todo lo hacía y le ponía, evidentemente, su extra, digo, su carácter, la alegría que ella tiene. Y comenzó a crecer. Eso me devolvió a mí como que dije, ah, qué padre. Entonces, lo que estoy enseñando sí funciona. ¿Qué hay que hacer entonces? Nada más llevaron la práctica. Simplemente hacer. Entonces, dije, no, pues vamos a continuar enseñando esto al equipo para que lo pueda hacer porque si ella está creciendo, quiere decir que sí se puede, ¿no? Y bueno, ya de ahí fuimos madurando como líderes, dando otros temas y demás. Y pues eso es parte de lo que hoy en día pues hemos hecho, bueno, en resumen, para que ella esté aquí y pues quiero que ella le siga platicando pues un poco acerca de del trayecto que ha tenido hasta el día de hoy. Y pues sí, ya cuando me puse en modo aprendiz y él me empezó a decir lo que tenía que hacer, yo al principio, sí me costó trabajo sobre todo porque yo, es lo que les digo, hay gente que hay allá afuera que puede ver tu talento y tú no creer en ese talento. Y él me decía, Violeta, tú con tu carácter, con tu forma de ser, tú puedes de verdad hacer el paso por paso de lo que yo te estoy diciendo que hagas. Hazlo, por favor. Y entonces él me empezó a decir, necesito que hables del producto. Necesito que te enfoques en el producto. Literalmente, haz videos. Y yo, no, ¿cómo crees que voy a hacer videos? Eso a mí no me sale. Tú porque ya conoces a la cámara. Porque obviamente él ya se dedicaba a hacer videos, tiene videos en YouTube, tenía videos en Facebook, daba capacitaciones y tal. Y yo decía, no, es que no. Y les voy a decir otro error que cometí. Cuando yo empecé a hacer los videos, yo los quería hacer como él los hacía. O sea, ustedes lo ven, él no se disfraza de doctor. O sea, él es doctor. Y él es serio. Y él da sus consultas y las da con todo el profesionalismo que lo caracteriza. Porque ustedes ya lo conocen. Y entonces yo decía, si a él le funciona eso, yo lo voy a tener que hacer como él. Y entonces yo me paraba frente a la cámara. Ahí están los videos que me pueden dar testimonio. Yo me sentaba, daba un video de dos minutos, chicas. Dos minutos. Y así. Hola, buenas tardes. Violeta Salud. Estas son las cápsulas pro. Así. Súper seria, súper parca. Súper así en X. Y yo no me sentía a gusto. O sea, yo le decía a él, no, eso no sirve, eso no me funciona. No es que. Y él me decía, síguelo haciendo. Sigo lo haciendo. Y yo, no, síguelo haciendo. Necesito que lo hagas. Necesito que lo hagas. Pero al final yo quería copiar. Yo quería hacerlo igual que él. Y las cosas no funcionan así, chicos. Para que las cosas te funcionen, tú tienes que ser como tú eres. Tú tienes que hablar como tú hablas. Tú tienes que hacer las cosas con tu esencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a gustar o no a la gente. ¿Ok? Hay mucha gente que empata con la forma de ser de él y lo llaman a él y se inscriben con él. Pero hay personas que me llaman a mí y que me dicen, yo quiero estar contigo, yo quiero inscribirme contigo. Y de verdad, cuando yo empecé a ver eso, yo dije, o sea, ¿cómo? Hay gente que se quiere inscribir conmigo. Y él me decía, pues sí. Y entonces una amiga en esos tiempos era la Evelyn, era la que me ayudaba. Evelyn pasaba vendiendo sus gelatinas a todos los locales, ahí por donde yo trabajo. Y entonces pasaba con su botecito de gelatinas a venderme gelatinas. Y pues el chisme nos ganaba. Y un día le dije, ay, ¿qué crees? Es que acá me está diciendo que haga videos y que no sé qué. Y esta chavita me dijo, yo te ayudo. A ver, sí, vamos a hacerlo. Y ella me grababa. La chica de las gelatinas me grababa para hacer los videos. Eso es algo que yo nunca había dicho. Pero ella me grababa. Y ella me decía, no, a ver, ponte derechita. Hazle así. No, pero ríete. Pero muévete. Pero no, a ver, ahí no me gusta cómo te ves. Mejor ponte de este lado. Yo hacía los primeros videos sentada en una mesita ahí en mi punto detox para que se viera el nombre de Ismerelyn. Evelyn fue la que me dijo, ahí no te ves bien. Párate atrás de tu, de tu, de tu escritorio, de tu mesa. Y desde ahí vamos a grabar tus videos. Ella fue la que me dio la idea que a la fecha es donde grabo. Sí, claro. Y entonces, chicos, ya empecé a hacer los videos como yo, como yo hablo, como yo soy. Yo ya empecé a hablar de los productos como yo lo entiendo. Ajá. Como yo entiendo cómo funciona el producto, con mis palabras, con mi forma de ser, con mi sonrisa, con mi forma de hablar. Dejé de querer hacer lo que él hacía. Yo quería duplicar lo que él hacía porque pensé que eso también me iba a funcionar a mí. Y eso se los doy como consejo. No intenten copiar a nadie. De repente, el otro día veo frases que dicen, alguien puede copiar mi idea, pero no lo va a hacer igual que yo porque no soy yo. Y es lo mismo que pasa con todos nosotros aquí. O sea, tú puedes decir, ah, pues yo voy a hacer lo que hace el Dr. Peinberg. No te va a salir igual como el Dr. Peinberg porque no eres el Dr. Peinberg. ¿Ok? Y yo lo quería hacer como él. Y yo entendí que no. Él tiene su esencia. Yo tengo mi esencia. Y yo tenía que hacer las cosas como a mí me salían. ¿Y qué creen? Que tuve un resultado extraordinario. De verdad. Cuando yo empecé a hacer como yo soy, como yo misma soy, y dejé de querer hacer las cosas como él las hacía, empezó a fluir todo. Todo empezó a fluir. Y yo le dije, es que ya no me tardo dos minutos haciendo un video. Ya me tardo 15 minutos. Ya me tardo media hora. Ahorita veamos videos y me tardo una hora en un video. Y no me puedo tardar tanto tampoco. No es sano, no es bueno. Pero él me decía, ok, habla del producto. Apréndete el plan de negocios que es súper importante porque yo no me lo sabía. Yo no sabía lo que eran los puntos. Yo no sabía lo que eran los rangos. Yo no sabía lo de las calificaciones. Yo no sabía nada del producto. Me volví una experta. Y todos mis videos hablaban acerca del producto. Y él me dijo, tienes que pasar al siguiente nivel. Ya vendes producto. Tienes que vender el negocio. Y yo decía, pues es que el producto es el negocio. Y me decía, no. Una cosa es que tú vendas el producto y que tú seas una experta en el punto detox y que tú seas una experta en lo que ya haces. Y otra cosa es vender el negocio. Y yo, él me dijo, yo vendo el negocio. Yo vendo a la empresa. Yo vendo el multinivel. Y eso es algo que tú todavía no sabes. Y entonces, de verdad, chicos, todo eso que yo no quise aprender durante un año, o sea, me sentaba literalmente como si fuera mi maestro de la escuela. Me sentaba y me decía, a ver, en el primer nivel te pagan el 25%. ¿Eso qué significa? Y yo, que tienes que activar tu caja. Y así, o sea, como niña de escuela, ¿en serio? Es la que más me costó. De veras, es la más cabezadora que he conocido con el plan de negocios. No entendía. Y les voy a decir una cosa. El no entenderlo, a mí me sirvió para que cuando yo tengo gente nueva, tenga la paciencia suficiente para explicarles lo que es el plan de negocios. Porque de verdad, para personas que nunca nos hemos dedicado a esto, que no sabemos lo que es el multinivel, que no sabemos lo que es, es complicado entenderlo. Hay gente que me dice, Violeta, pero el 25% de 5,700, este, no, no son 1,100 pesos. Y yo decía, oye, Juan Carlos, sí es cierto, sí es cierto, no son, no son este 1,100, el 25% de 5,700. Y él me decía, ¿ves cómo no entiendes? ¿Ves cómo no me pones atención? No se te paga por los 5,700, se te paga por los 4,400 puntos. Tú saca los, tú saca el 25% de 4,400, ¿cuánto es? Y yo con la calculada. Ah, sí, 1,100. Pues es que te estoy diciendo, pon atención. Y de verdad, o sea, hay mucha gente que no tiene la paciencia para explicarnos el plan de negocio. ¿Cuánto nos pagan en el primer nivel? ¿Cuánto nos pagan en el segundo nivel? ¿Por qué tienes que hacer activaciones? ¿Por qué tienes que estar siempre calificando mes con mes? ¿Por qué le tienes que explicar a la gente que antes del día 22 para que les entreguen sus regalos? O sea, de verdad, cuando tú ya te quieres dedicar a esto, en serio, tienes que aprender. Tienes que sentarte un día y abrir tu mente para entender el plan de negocio. Porque se gana muy bien vendiendo producto. Se gana muy bien ofreciendo el producto cerrado. Se gana excelentemente bien en el punto detox. Pero el negocio es el multinivel. El negocio es inscribir gente. Y que te paguen por lo que la gente está comprando y hacer red. Y yo no lo entendía. No, no, dice él, su cabeza dura. Sí, no, no, no entendía. Y ella, yo le explicaba y tenía mucha paciencia. Porque, pues, entendía que ella jamás se había hecho multinivel. A mí me costó también un poquito entenderlo. Veo que hay personas que nos están poniendo aquí en los comentarios. Que dicen que, pues, a la fecha no entienden muy bien el plan de negocio. Comentó algo también mi líder de Diamante Corona. Ya va para Doble Corona, Alma Olague, que está aquí, por aquí. Un abrazo, Anita. Ella, cuando yo andaba, pues, sin bet y nada, ella me dio un tip y me dijo, crea tu propia marca, Juan Carlos. Crea tu propia marca. Mira, debes de meterle. Ayer hice una transmisión donde platicaba que estando yo con ella, le dije, bueno, voy a tener como meta, Alma. Yo tenía dos frontales activos nada más. Dije, este mes voy a ir por dos. Ok, y bendito Dios, lo pude lograr. Al siguiente mes dije, voy por otros dos activos, ¿no? Y lo vuelvo a lograr. Todo partió mucho de una jalada de orejas que a mí me dio Alma y me dice, tienes que darle para adelante. Crea tu propia marca. Tienes ya algo poderoso. Tienes un testimonio poderoso también. Yo no lo veía así. Ella lo veía. Yo no lo veía de esa manera. Pero, pues, pasó lo mismo con ella. Digo, si ella lo está viendo en mí, pues voy a hacerle caso, ¿no? Vamos a hacer caso y le hice caso a Alma. Entonces, gran parte de lo que ella me enseñó a hacer, pues, yo lo estaba replicando completamente. Entendí que aquí lo que te funciona, apréndelo. Uno, escucha a quien tiene resultados. Una. Dos. Hazle caso. Ok. Hazle caso y llévalo a la práctica. Tres. Cuando estás creciendo, ¿qué tienes que hacer? Enseña lo que te enseñaron a ti. Ok. Enséñalo y enséñalo bien. Enséñalo bien. Que quede entendido. Pues, yo tuve, pues, mucha paciencia. Porque así debe de ser. Uno como líder, pues, debe tener paciencia. Y debe de buscar darle información clara. Que a la primera no se va a entender. Pero, bueno, hay más acciones con las cuales tú puedes enseñar mejor. Y entender. Y, pues, hacer que tu embajadora, pues, pueda entender. Una vez que ella ya entiende todo esto, pues, ya la vieron. Digo, ahí la historia se cuenta solita. Ella empieza a hacer ya videos. Ya con temas de ella. Con productos. Con situaciones que le pasaba. Con testimonios. Y me pareció, pues, bastante padre. Porque ella totalmente le dio un giro a los videos. Enfocando a su manera de ser. Ok. A su esencia. A su carácter. Y yo, pues, no puedo ser como ella. Tengo mi manera de trabajar. Un poquito más seria. Más formal. Así soy yo. Ella es más elocuente. Entonces, pues, ella tiene, creo que también las personas que quieren trabajar con ella. Quieren aprender de ella. Otras quieren aprender de mí. Afortunadamente, estamos en la misma red. Y, pues, aprenden de los dos. Entonces, hemos estado formando un equipo padre para poder trabajar. Apenas la semana pasada, dimos dos días capacitación de los dos. Generalmente, yo doy capacitación el lunes, miércoles y viernes. Ella los jueves. En las que hacemos para la red. Y la semana pasada, pues, estuvimos los dos hablando precisamente del plan de negocio. Del plan de negocio. Porque tú tienes una manera de platicar. Yo tengo otra. Tú tienes conocimientos. Yo tengo algunos otros también. Entonces, yo creo que todo esto se puede complementar para dar una buena información. Y poder ayudar verdaderamente a que las personas puedan crecer. Puedan lograr resultados. Y que no le bajen. Realmente, no le bajen. Continúen en lo que están haciendo ahorita. El plan de negocio. Realmente es muy fácil. Muy fácil de aprendértelo. Pero te lo aprendes, creo que en 10 minutos. Por eso me estresaba. Que no lo entendía. Dije, pero por Dios, son 10 minutos nada más. Ok. Y esos 10 minutos se convertían como en 3 horas. Entonces, es bien rápido como puedes tú aprender el modelo de negocio. Pero ¿sabes cómo lo vas a aprender mejor? Cuando comienzas a vivirlo. Tienes que vivir el plan de negocio. Y se vive desde la ganancia en venta directa. Ya sabemos que Ismaelite da el 100% de ganancia contra la inversión en venta directa. Ahora hay modelo de negocio opcional. Donde ella se desarrolló. Y puedo decir ahorita que es una experta en los puntos detox. Porque le puso mucho amor a este modelo de negocio. Sacó tips independientemente de los productos. Yo hice mezclas al principio. De hecho, yo soy el creador de la... No sé si sabían. Yo hice el chupopanzas. Entonces, ella le dio muchísima difusión. Entonces, ella le puso como que sus tips. Ok. En punto detox. Y bueno, en ese modelo de negocio ganas del 200 a 500% en contra de la inversión. Ok. Y ya en el modelo de negocio, tú enfócate a inscribir personas debajo de ti. ¿Vale? Y enseñarles a ellas qué es lo que tú estás haciendo. Inscribir también. ¿Vale? No dejes de inscribir. Al final, en tu primer nivel siempre te van a dar el porcentaje más alto de ganancias. Que es el 25% de los puntos que hagan y compren a la empresa. Y de ahí vas a partir. Ok. De ahí vas a partir. Las cosas poco a poco se comienzan a dar. Algo que yo he hablado mucho es que debes de ser paciente, pero muy constante. Muy constante. Los ingresos residuales que son los que te van a generar un ingreso que estoy seguro que a lo mejor en la mayoría de nosotros nunca habíamos tenido. Se logran con el trabajo diario. Con el trabajo constante. Aquí hay dos maneras de trabajar. Y lo mencionamos con el equipo. Ella al día de hoy vende productos. Sí. Ok. Ella vende productos. Vende productos a una parte de la red que ha generado aquí en Ciudad de México. Así es. Ok. Y ella cobra comisiones en productos. En productos. Ajá. Ok. Se lleva su 10% de ganas. ¿Vale? Y está ganando, pues bendito Dios, bastante, bastante bien. Ok. Yo no vendo productos. No vendo productos. Nada. Ni activación, ni desactivaciones las tengo aquí guardadas. Producto para cuando me toca ir a dar degustación y demás. Y yo no vendo productos. Nunca he tenido punto detox. Entonces, aquí no importa el enfoque que tú le des. La posibilidad de crecer es igual para todos. Sea que vendas producto, sea que tengas punto detox como ella, sea que no tengas punto detox como yo. Ok. Depende qué es lo que tú vendas. Yo he vendido mucho el negocio. Porque era lo que no hacía antes. Y ya cuando las personas inscriben, ah, bueno, ya les enseño de productos, de temas de salud que tengo, etcétera. Pero, pues, bueno, vienen resultados positivos complementando todo lo que sabemos hacer, ¿no? Productos, negocio, etcétera. Entonces, está padre. De verdad que está muy padre porque hoy en día puedo asegurar que lo que generamos de ganancia en ingresos residuales, pues, es lo que nunca habíamos generado antes en la vida. Y esto, pues, nos tienen muy contentos, pero sobre todo, algo que compartimos en común es que cuando conocemos personas que son muy trabajadoras, que están en algún empleo, pero que no les pagan bien, ¿ok? Y que tienen problemas económicos, nos sentimos mal y queremos ayudarlos. Sí. De verdad, algo que nos caracteriza como red y como equipo es que nos encanta ayudar, y no lo digo de dientes para poder, o sea, realmente es honesto, ¿ok? Y es cierto. Ella no hace mucho habló con unos familiares, ¿ok? Que, pues, ven los resultados que tienen y, pues, gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque sé que les va muy bien. Ellos y ellas, bueno, ella y él, renunciaron a sus trabajos, ¿ok? Y acaban de renunciar esta semana. Ya fueron y dieron las gracias para dedicarse completamente al negocio de Ismaeldi. Y, pues, es un compromiso de nuestra parte, como líderes también, para formarlos a ellos. Pero estoy, estamos completamente seguros porque trabajamos todos los días, porque capacitamos constantemente, porque probamos los productos, porque somos testimonio de los productos, que si ellos nos hacen caso, en lo que vamos a tener que enseñarles, van a poder crecer. Van a poder crecer la dedicación, el esfuerzo, la constancia y la paciencia son claves para que te puedas desarrollarte. Incluido esto, y como a ella se lo comenté en un momento, crear tu propia marca, que la gente te identifique con algo. Y, pues, hasta ahorita ella lo ha hecho bastante bien y nada más para ya dejarla, dejarla, dejarla hablar, les comento para, otra vez a Dios, ya estoy así, ya de ser tilpe diamante, bendito Dios. Y yo no sabía que para tirar tu propia diamante, no nada más tienes que tener los puntos, como cuando llegas a diamante o doble diamante, sino que tienes que tener un rollover de 50%. Lo siento, lo que yo entendí, debo de tener dos líneas fuertes, dos líderes fuertes. Y, gracias a Dios, se está dando, no, no tuve que enfocarme a eso, digo, solito se dio, porque ahorita en mi red, ella es de la, ella es una línea muy fuerte que tengo, y la otra línea viene de Acapulco. De Acapulco. De Acapulco. De Víctor y Rosario. Víctor y Rosario. Ok, son las dos redes más fuertes, más fuertes que tengo hoy en día, gracias a ellos, al volumen que hacemos y al trabajo de mi equipo, pues es que estoy ahorita ya casi ya por lograr el triple diamante, ya está ya casi asegurado, y pues nada más para que ella continúe, muchos, llegué a escuchar el comentario, ¿no? Al final, pues, toma las cosas de quien viene, pero muchos pensaron que, pues, por ser ella, yo le metí a gente y le ingresaba gente, ¿no? Que yo le hacía crecer la red. Por Dios, si no hacía ni la mía. Si no, si mi red me estaba constando, ¿ok? Para hacerla, no iba a hacerla de ella. De verdad, y les puedo prometer que al día de hoy no le he inscrito ni una persona. Ni una persona. Porque ella lo tenía que hacer. Ella se lo tenía que ganar. Y tenía que hacer su esfuerzo. Si el agua de trabajo no iba a valorar, pues, lo que le iba a caer. Además, porque yo también tenía que hacer red. Dije, no, pues, si hago su red, pues, padre, pero yo no voy a crecer como debe de ser, ¿no? Entonces, ella comenzó a hacer su equipo de trabajo solita, 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 solita. Y, pues, hoy en día tengo esa dicha, ¿no? De decir que soy líder de grandes líderes, de grandes embajadoras como ella y que Dios, de verdad, que pone siempre a las personas en los momentos, los lugares adecuados. La verdad es que era que a mí era algo que me frustraba mucho, porque pensaban que como él y yo andábamos y éramos novios, yo empezaba a crecer por lo que él ponía en mi red abajo. Yo no digo y no juzgo a las personas que lo hacen porque sí hay personas que así lo hacen, pero porque ya son parejas y ya son matrimonios. Y porque saben que así, así funciona mejor el negocio, haciéndonos fuertes los dos. Pero en este caso, nosotros, bueno, tenemos tres años de relación, pero somos novios, ¿ok? Y solamente Dios sabe lo que tiene de parado para nosotros. No sé si sigamos juntos, que yo espero que sí. No sé si nos vayamos a separar, que yo espero que no. Pero, finalmente, él es una persona completamente independiente y yo soy una persona completamente independiente. Y creo que una de las cosas que tenemos ya como pareja es que tenemos muchísima comunicación. Él tiene responsabilidades, él tiene una hija de la cual se hace cargo y es un padre súper responsable. Y pues yo siempre he sido una persona súper independiente. Creo que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es que los dos somos líderes. Entonces, en esa parte somos algo territoriales. Entonces, él es muy celoso de su red. Y yo cuando empecé a hacer mi red, yo la verdad es que no es por ser ególatra ni mucho menos, pero la verdad es que en los trabajos en los que he estado siempre he sobresalido por mi trabajo, porque soy súper dedicada, porque soy súper trabajadora, porque trato de entregar todo y de ser súper profesional. Entonces, yo no quería justamente que pensaran que por andar con él yo crecí a mi red. Y entonces yo le dije, no, tú, tus cosas, yo las mías y en Santa Paz. O sea, y empecé a crecer y empecé a crecer y por ahí hubo un comentario de alguien que de verdad equis, pero no, la verdad es que puedo ir con la cabeza así súper alta con el orgullo de saber que todo el trabajo que he realizado ha sido por mi esfuerzo, por mi trabajo. Y yo les voy a dar un consejo, otro consejo. A mí me encanta dar consejo. Que lejos de que sean intensos para trabajar, sean constantes. Y eso también se lo digo mucho a mi red, de verdad. La gente que es súper intensa, la gente que va a los eventos y sale súper motivada, y no, sí, vamos a vender y el negocio y no sé qué. Pero esa motivación te dura una semana, tres días, cuatro días, no te sirve para nada. Lo que te sirve es que seas constante, que seas disciplinado, que seas, siempre estés ahí, que trabajes un día así y al día siguiente también, y al día siguiente, y al día siguiente, un día a la vez. Así como los alcohólicos anónimos. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy vamos a trabajar, solo por hoy vamos a promover, solo por hoy vamos a hablar del negocio, solo por hoy vamos, solo por hoy. Miren, uno de mis hermanos ya hizo su punto de detox. Para la gente que me sigue y me conoce, sabe perfectamente de quién estoy hablando, de Beto, que anda por ahí conectado. Beto también ya renunció a su trabajo, abrió su punto de detox, y yo le digo a él, tú tienes que ser constante y disciplinado, ¿ok? Yo durante un año no fui a eventos, me los perdí, cosa que me arrepiento, pero por algo fue así mi proceso. Yo no fui a eventos, yo no fui a capacitaciones presenciales, yo me perdí un montón de cosas y me volví experta en mi punto de detox. Si alguien me pregunta acerca de un producto, lo sé perfectamente bien porque lo estudié, porque me dediqué a aprenderme mi catálogo, me dediqué a aprenderme las combinaciones. O sea, me sé todas las combinaciones, me sé todos los productos, me sé mi catálogo de pieza a cabeza, me preguntan algo y yo, si no lo sé, lo investigo, lo estudio y me lo aprendo. O sea, de verdad. Y eso es algo que él no me dijo que lo hiciera, eso ya fue parte de mi esencia, eso ya fue parte del yo querer hacer bien las cosas, ¿ok? Yo hay ocasiones en que de verdad agradezco a la gente que me marca y me cuenta sus experiencias que han tenido dentro de la empresa, lo agradezco en el alma y en el corazón. Y bendito Dios, a pesar de que aquí mucha gente me dice que no se pueden hacer amistades, yo estoy orgullosa de decir que de verdad yo sí puedo decir que aquí tengo amigas y amigos que están aquí dentro del multinivel. De verdad, lo agradezco en el alma porque me han demostrado su amistad sincera y honesta y ni siquiera son de mi red. En serio. Y lo agradezco muchísimo a Jan, mi querida amiga Jan. Besos a Jan y a Yudu, de verdad. De verdad, muchísimas gracias a Belén por toda su confianza. Obviamente a las cuatro personas que son pilares de todo mi crecimiento. Alma, Eduardo, José y Violeta, de verdad muchísimas gracias por todo ese amor y por todo ese apoyo que me han brindado. Porque aparte de mi líder, porque de verdad me regaña. Cuando me hago bien las cosas también me regaña y me jala las orejas. Pero de verdad, o sea, agradezco a Dios infinitamente porque sus planes siempre son mejores de lo que tú puedes planear. Y eso es algo que les quiero decir porque esto nos va a servir para otra capacitación y para un testimonio que tenemos que darle ya más adelante. Las cosas que pone Dios en tu vida es lo mejor que te puede pasar. Confía y déjate llevar. No vayas contra la corriente de lo que Dios está poniendo para ti. Sé honesto, sé trabajador, sé humilde, sé honrado. Respeta. Respeta. Habla con la verdad siempre. Pon tu vida en manos de Dios y dile lo que quieras que pase en mi vida voy a confiar en ti y lo que tú quieras que pase es lo mejor que puede pasar. Y se los prometo que cosas extraordinarias suceden cuando dejas de escuchar el ruido de allá afuera y te concentras en tu propia voz, te concentras en tu instinto y dices esto sí lo voy a hacer, esto sí va a avanzar, esto sí se va a lograr y de verdad te vas encontrando a un montón de personas hermosas en el camino. En serio. Hay ocasiones en que yo voy a los eventos y ya me emociono de ver a una Delia Alvarado, a una Ana Luisa. No sé, o sea, me encanta poder verlas y decir ¡Ah! Ahí están, ya las conozco y están aquí presentes, ¿no? Y cuando me piden una foto y se me acercan y me abrazan y de verdad siento ese cariño honesto, de verdad yo agradezco infinitamente y le digo adiós, gracias. Gracias por haber puesto en mi camino a un Juan Carlos Cárdenas Peinberg que lo amo con todo mi corazón, a una Alma, a un Eduardo, a un José, a una Violeta, a todas estas personas, de verdad no quiero dejar a nadie afuera porque son demasiados nombres, pero a todas estas personas que he conocido en el camino y que les hemos compartido nuestra experiencia, que les hemos compartido nuestro crecimiento y que ese poquito que nosotros podamos compartir que les sirva a ustedes para que de verdad se den cuenta de que sí estamos en el mejor trabajo, que sí estamos en la mejor red, que sí estamos en la mejor empresa de multinivel, en serio, como dice Rosario ahorita aquí en los comentarios. Sí, lo estoy leyendo todo. Todo lo que aprendo, que antes no sabía, ahora quiero ponerme una bocina y decirle a todo el mundo, Ismerelli sí paga, Ismerelli sí es una empresa exitosa y triunfadora, aquí sí vas a ganar, aquí sí puedes lograr rangos, aquí sí vas a ganar dinero, aquí no te vas a endeudar, o sea, todo eso que tenemos, de verdad lo queremos compartir de manera honesta, franca, transparente, real, y yo creo que las personas que han tenido aquí contacto con nosotros sabrán que no estamos mintiendo y que lo decimos genuinamente, los queremos ayudar, en serio. Definitivamente y es algo que ha hecho que trabajemos con una buena, que hagamos una buena bancuerna, porque compartimos las mismas, ¿cómo puedo decir? Los mismos ideales, compartimos la importancia por ayudar a muchas personas, lo hacemos, ya en su momento sabrán, en su momento yo creo que sabrán, digo, más adelante, pero estamos pasando por una situación bastante, bastante difícil ahorita, muy, 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 muy difícil, pero pues estamos aquí, estamos aquí, estamos dándole todo, pues al final, como ella dice, lo que pasa es por algo y tenemos que ser fuertes ahora en este momento y seguir para adelante, al final hay un equipo por el cual tenemos que seguir viendo estas responsabilidades, estar hoy en día con todos y cada uno de ustedes, platicando acerca de lo que hacemos, vaya, son responsabilidades que nosotros tenemos de manera muy puntual y que debemos de continuar, debemos de seguir, contamos con una gran empresa, contamos con unos grandes productos, confiamos completamente en ellos, nos encanta nuestro trabajo, respetamos el trabajo de los demás como líderes, como embajadores, buscamos aportar algo positivo cuando nos toca y cuando no, pues como en este caso nos pueden dar el espacio y bueno, pues ya esperemos, yo sé perfectamente, primeramente Dios, que vamos a salir de lo que ahora sucede y ya en su momento, pues les vamos a platicar, platicar todo, cómo estamos pasando, bueno, cómo pasamos primeramente Dios, lo que estamos, lo que está sucediendo ahora, pero pues yo les, yo les puedo recomendar, estoy escuchando, estoy leyendo muchos, muchos mensajes, todos los estoy leyendo, todos, todos, gracias por sus palabras, de verdad, gracias, es difícil contestarle a todos, pero todos los mensajes los estoy leyendo, gracias a todos, de verdad, por ahí preguntaba, alguien, digo ya para hablar de cosas mejores antes de despedirnos, me preguntan que cuáles son las bases para poder tener un punto detox exitoso, ok, yo creo que eso, pues yo no te voy a contestar, porque yo no tengo un punto detox exitoso, yo tengo una red exitosa, y igual, ahorita te puedo recomendar, que es lo que yo te puedo decir que hagas, pero antes quiero que ella, igual que nos tomemos diez minutitos más, sí, que nos den más tiempo, de la hora, pero yo, de verdad, no me gusta irnos sin contestar preguntas, sí, digo, yo sé que a veces no casamos a contestar todas, pero siempre le he dicho a ella, y lo digo en capacitaciones, cada vez que nosotros damos alguna capacitación, tenemos que dejar algo, 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 algo bueno, algo que, que a ustedes les pueda ayudar a capitalizarse, una capacitación de nosotros para ustedes no es buena, si lo que te enseñamos, o lo que te comentamos, no lo puedes aplicar inmediatamente, ok, es una filosofía que tenemos de capacitación, y lo mismo, hablamos con nuestra red, y les lo decimos a ustedes, una capacitación buena, no te va a servir de nada, si lo que aprendes, no lo llevas inmediatamente a la práctica, ok, nos iban además con apuntar y dejar una libreta, no, tienes que, tienes que hacerlo, es una filosofía que tenemos nosotros de trabajo, y en lo cual, pues nos ha, nos ha funcionado, entonces, dime rápidamente para contestar, cuáles son los puntos, bueno, qué puntos tienes que tener en éxito, para poder lograr un crecimiento en punto detox, punto número uno, no compren, cuando vayan a abrir un punto detox, no compren todos los productos, es una mentira que tienen que tener el 100% de los productos del catálogo, ¿por qué? Porque no todos los productos se venden igual, ok, hay productos que se te van a vender más que otros, hay productos que a lo mejor ni siquiera se te van a vender, ¿por qué? Porque no, en la zona en la que te encuentras, no vas a tener los mismos clientes que otro punto detox en el norte, o que otro punto detox en el sur, ok, o a lo mejor dentro de tu misma colonia, porque a lo mejor tú tienes cerca una escuela, un gimnasio, un asilo, un club deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, si van a abrir un punto detox, no compren el 100% de los productos del catálogo, compren su caja con productos que sí vayan a vender, ok, así es, yo, por ejemplo, yo les diría, el té light, el café, este, el oxígeno, el té bionco, etcétera, etcétera, productos clave que sí se van a vender, y que van a hacer que su inversión haga esto, gire, 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 conforme vas teniendo venta, entonces, sí ya puedes tener un stock importante con otros productos, pero al principio, cuando abras tu punto detox, no compres de todos los productos, ya venlos comprando conforme se te vaya dando la venta, y conforme la gente te vaya pidiendo más, ten, ya después un stock de un producto, de todos los productos, pero ya más adelante, conforme tú vayas viendo que se te van dando tus ventas, pero no empieces comprando todos los productos, hasta que tú veas cuál va a ser tu, este, tu, tu, tu línea de venta en la zona en la que te encuentres, punto número dos, por favor, por favor, respeten su horario de trabajo, ok, es importante que si tú abres un punto detox, tengas una hora de entrada, y una hora de salida, y que si tú dices, voy a trabajar de lunes a viernes, cumplas y trabajes de lunes a viernes, ok, porque, porque tú así generas confianza con las personas que te van a ir a comprar, ok, te da credibilidad, te da seriedad en tu trabajo, punto número tres, por favor, pónganse un sueldo, porque eso te reta, el otro día fui a una capacitación en donde les pregunté, ¿cuántos de aquí tienen punto detox? Como cinco levantaron la mano, y después le dije, ¿y cuántos se pagan un sueldo? Y nadie levantó la mano, y yo les dije, denme sus nombres, por favor, porque ya que yo necesito que me cubran, ustedes trabajan gratis, yo necesito que me cubran, es importante que se paguen un sueldo, y no estoy diciendo que se paguen lo de un salario mínimo, o lo que te van a pagar siendo empleado en otra empresa, te puedes pagar si tú quieres 200 pesos de sueldo, algo simbólico si tú quieres, porque finalmente vas a ganar del producto cerrado que vendas, pero es importante que tu negocio se acostumbre a generar un sueldo para ti, yo les puedo decir que cuando empecé el negocio, empecé, y fíjense, les voy a decir mi sueldo real en punto de detox, sueldo, no ganancia, ojo, no se vayan a confundir, yo empecé pagándome a la semana 300 pesos, porque obligaba a mi negocio a producir, a producir, a producir, y mi sueldo pagármelo, yo tener ese beneficio de decir, yo tengo un sueldo, si tú te quieres pagar mil pesos, obliga a tu negocio a pagarte mil pesos, pero págate un sueldo, el que tú quieras, pero págate un sueldo, ¿vale? Punto número tres, sea amable, atento y cortés con tus clientes, ¿ok? Esto es un triángulo virtuoso, hay ocasiones que yo escucho que dicen, es que el cliente es lo más importante, el cliente siempre tiene la razón, el cliente, el cliente, y aquí yo lo veo con esta filosofía, somos un triángulo virtuoso, sin clientes no hay empleo, pero sin empleo no hay trabajo, y sin trabajo no hay clientes, es un triángulo, empleo, clientes y trabajador son lo importante, ¿ok? Sin trabajo, si no tuviéramos a Ismerelli, no hablé a clientes y no hablé a empresarios, que somos nosotros, pero sin empresario no hay empresa y no hay clientes, ¿ok? Y sin clientes no hay empresa y no hay empresario, entonces, esto tiene que ser un triángulo virtuoso, trata bien a tus clientes, respeta tu empresa y págate un sueldo. Muy bien, muchas gracias, espero que este tip, esos tips les puedan ayudar para, para quien le interese, les interesa, pues saber cómo, cómo poder tener un punto detox exitoso, leo que hay personas que dicen, bueno, yo, yo sí compré de todos los productos y me funcionó, siempre comentamos nosotros, y lo he mencionado mucho en videos, que hay maneras de trabajar, ¿ok? Cada quien tiene su manera de trabajar, cada quien tiene sus propios sistemas de trabajo, cada quien tiene un modelo de capacitación distinta, hay líderes que están creciendo en todos lados, que están siendo doble, diamante, doble, diamante, triple, diamante, y que están logrando realmente cosas muy padres, con una manera particular que tengan ellos de trabajar, yo creo que aquí compartimos lo que nosotros hacemos, y si te funciona, si tú crees que te funciona, llévalo a la práctica, claro, lo que tú tomes, bueno aquí, así, si hay algo que no te conviene, pues nada más deséchalo, no pasa, no pasa absolutamente nada, están preguntando que, qué es lo que he tomado para bajar de peso, y les voy a, les voy a comentar, ok, pues cuántos kilos, no sé, yo lo manejo más por talla, por talla, y es lo que siempre comento, no, no es tanto, uno no anda en la calle, con un letrero en la frente, diciendo, cuántos kilos pesas, lo que se ve evidentemente, pues es la ropa, ok, y mi meta con las personas, cuando doy capacitaciones en señales, y en consultas también con mis pacientes, es enseñarle, bueno, qué tienen que hacer, para ponerse la ropa que tienen ahí en el closet, ahí, este, guardada, diciendo que, pues para cuando adelgace, me la voy a poner, no, afortunadamente, yo tuve que hacer un cambio de, un cambio de guardarropa, porque ya la ropa que tenía, me quedaba grande, entonces ya, regalé mucha a mis hermanos, este, y me he mantenido, yo no digo que estoy hecho una varita de nardo, no, tengo, este, pues tiempos, que subo bajo, pero poquito, y les voy a comentar, ok, base fundamental, el oxígeno, ok, el oxígeno es base fundamental, tomarse, sin miedo, unas tres tapas al día, ok, dos tapas en litro y medio, de agua, y una tapa más, en un vaso con agua, en la noche, el oxígeno cubre más de 300 funciones en tu organismo, ok, muchas de ellas son condiciones de las cuales un metabolismo necesita para estar saludable, ok, ayuda para muchas cosas, regular la presión arterial, control de calambres, antojo necesidad de alimentos dulces en las tardes, noches, y bueno, ahorita como hemos andado estresados, si he pecado con chocolatitos, ya ando buscando dulces, de verdad, sé por qué está sucediendo, entonces yo sé que tengo que meterle más a majal, pero no lo he hecho, pero entonces me he mantenido con oxígeno, ok, además la toma de la noche es bien importante, una tapa de oxígeno en un vaso con agua, cuando vas a descansar, tu cuerpo entra en reparación, y absorbe tres veces más la cantidad que oxígeno te da de proteína vegetal, vitamina y minerales, entonces mantengo con oxígeno, gastré eventualmente, no es todos los días, pero eventualmente me ha ayudado mucho, lo que hice al principio, fue tomar azúcar, fundamental para quitar grasa en hígado, al eliminar grasa en hígado, vas a notar aumento de energía, vitalidad, se va a sueñar después de comer, odores de cabeza, en caso que la persona lo tenga, dejas y evitas almacenar grasa en zona abdominal, empiezas a bajar la pancita, y también es un coayudante increíble para el control de dislipidemias, es decir, baja colesterol y baja triglicéridos, y nosotros como hombres tenemos una incidencia mayor a triglicéridos y a ácido úrico, entonces, perdón, es oxígeno, zúquer, gastré eventualmente, porque no es lo que comemos, sino cómo digerimos, entonces, hay personas que yo he conocido, mucho en consulta, embajadores de nuestro equipo de trabajo, que comen bien, vaya, que llevan una alimentación saludable, pero, ¿qué crees? Ni aún así bajan de peso, al contrario, suben, ¿no? Hay personas que ven el plato y nada más de ver el plato, suben. Ya acordaron. Y hay otros flacos con melones que comen de todo, y se le van las piernas, o qué onda con este cuate, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también la condición digestiva. Aquí puedes utilizar gastré, o incluso, algo, para mí, digo, en una opinión personal, yo lo considero de los más completos, el aluesabil polvo, la fibra probiótica, tiene una cantidad bien importante de probióticos, prebióticos, va, con esto, llenas tu microbiota de bacteria buena, das bacteria que va a alimentar a la bacteria buena, para que bacteria mala se salga, y de ahí, dependen muchas condiciones físicas, de verdad, físicas y orgánicas. Hoy en día, la medicina alópata, considera a la microbiota intestinal como un órgano más. Tenemos 145 millones de bacterias, cada una con un nombre diferente, y hay muchos beneficios, todavía que no se le descubre, pero los que se han descubierto, son beneficios a nivel hormonal, a nivel hepático, por supuesto, a nivel digestivo, a nivel inmunológico, circulatorio, a nivel del sistema nervioso central, también. hace rato leí que una persona está tomando la cápsula PRO, pero que ni así va al baño. Una toma agua, toma agua, y regula la microbiota intestinal, ¿ok? Entonces, si PRO no te está haciendo, aguántate tantito, quítate la PRO, ¿ok? Quítala PRO, y vete directamente con aloesábil, fibra biótica, agua, y quita grasa en hígado. El hígado genera, 500 enzimas, gran parte de estas enzimas son enzimas digestivas. Entonces, hay personas que tienen problemas digestivos, no digieren, y una de las causas también es grasa en hígado. Entonces, recapitulando, súquer, el doctor me al principio, oxígeno, con lo que me he mantenido, el aloesábil, el gastel, y ahorita pues ya es eventual. ¿Qué más tomé para bajar? Estuve tomando la malteada, la malteada Fit Edim, ¿ok? La normal, que después le cabía un poquito el arribenio, y es que la malteada, te voy a explicar, la malteada te genera control, te alimenta los alimentos dulces en las tardes, genera saciedad, controla ansiedad por alimentos que no debes de comer, fortalece masa muscular, el músculo fuerte es quien quema y sostiene la grasa, eso te permite adelgazar. La malteada es ideal para adelgazar, tiene aminoácidos esenciales que tu cuerpo no los produce, pero los necesita para estar nutrido, entonces pues yo no me hago mucho de comer, ella lo sabe, ella no sabe hacer de comer. No. Entonces, oye, ya la estoy barconeando, sigo yo, cada quien estamos como que en nuestro espacio, entonces cuando llegamos a coincidir, seguimos comiendo afuera. Sí. Sí, 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 o sea, yo como casi no hago de comer, aquí en su casa, pues no se me da mucho la cocina o el tiempo, porque me la paso o trabajando en esto, el otro, me la paso en la computadora, entonces ya termino el día cansado y ya lo primero que caiga es lo que llego a desayunar, a cenar o a comer, siempre enfocándome que sea más proteína, ok, más, más proteína, es un hábito que ya tengo, y, ¿qué más, qué más? Ah, pues te digo la malteada, la malteada tiene aminoácidos que no vas a adquirir por fuera, que no produces y que vas a adquirir, perdón, por fuera, y te da de verdad grandes resultados, entonces ya para terminar ahorita, la pregunta es, ¿súquer, oxígeno, aloes hábil, o gastro, y la malteada fit erin, es lo que te puedo comentar, que me ha ayudado a bajar, y gracias a Dios cuando llegué a la talla 32, yo era 34 ya casi tirándola a 36, de hecho por ahí hay una foto donde estaba bien gordo, pero era porque estaba teniendo un síndrome de Cushing, un síndrome de Cushing por un accidente que tuve, tengo operación en la espalda, tengo dos placas, ocho tornillos y un separador, en la espalda por un accidente, entonces estuve bajo tratamiento médico, sometido a medicamentos antiinflamatorios, entre ellos mucha de esta metasona, entonces me dio un síndrome de Cushing tremendo, entre las características de este síndrome es el aumento de peso, ansiedad, hipertensión, glucosa elevada también, era lo que tenía, depresión también, y esa es la foto en la que luego circula, donde estoy bien gordito, empecé a bajar, pero llegando a Ismereli fue donde bajé más, donde me enfoqué bien, donde bajé más, y bendito Dios ya llevo dos años en la talla 32, y eso pues me tiene contento, claro, espero que en esta época que estamos pasando no suba, porque se me está estresando mucho, y si le está entrando a la sala, como de ver, esperemos que no, lo que estamos pasando es mucho, mucho, mucho estrés, pero pues ponemos en que todo va a pasar y bien, así es, en que primero Dios todo se va, todo se va a solucionar, todo se va a solucionar, y pues a tomar más bajal, es lo que tenemos que pensar, mucho bajal, dice Alejandra Borjas tiene levantada la manita, no sé si nos pueden ayudar a activar su micrófono, claro que sí líder, con esta participación de Alejandra, y ya nada más ustedes me indican, ok, listo Alejandra ya puede encender su micrófono, adelante, gracias muy amable, buenos días, buenos días, pues gracias por todo su sabiduría, gracias por enseñarnos, y pues que Dios los bendiga por todo, todo lo que han hecho, y por todo lo que nos han aportado, este, yo les iba a hacer una preguntita, para este, para el joven, disculpe que está tomando para lo de su columna, y eso que tomo, tengo este, un sobrino, igual que lo operaron de la columna, y igual pues está muy mal, y una sobrinita que tiene siete días, que no ha hecho del baño, la voy a ir a ver, a ver apenas, pero este, pues yo le di remedios caseros, que le podría dar del producto, claro que sí, claro que sí, con todo gusto, digo, siete días que no echa del baño, perdón, ok, ok, en el primer caso, de la persona con, con, con afectación de la columna, digo, yo aprendí, de hecho, gracias a esos accidentes, que estoy aquí, estudié lo que estudié, y ya luego les platico mi historia, pero lo que es, lo que ahora ya, he recomendado a personas, que tienen esta condición, o que es parecida, a la que yo tuve, o que van para cirugía, digo, yo nunca les digo, no te operes, al final, tú y tu médico, deben de tomar la decisión, yo nunca, no me gusta interferir, en la relación de médico, alópata con su paciente, pero lo que sí busco, es mejorar la condición, de, de vida del, de mi paciente ahora, o de la persona que yo trato, o que recomiendo productos, para pues, no solamente mejorar la calidad de vida, reduciendo dolor, sino buscando recuperar, también el problema, 60% de todas las articulaciones, cartílagos, bursas, discos vertebrales, es agua, y 40% colágeno, el colágeno, lo dejamos de producir, a partir de los 25 años de edad, partiendo de esta, de esta información, entonces, base fundamental, mandar colágeno, hay un paquete, que llevo mucho con mi red, que es esta, se llama sistema de restauración, motora, y ese lo saqué, a raíz de, entonces, lo que yo le recomiendo, es lo siguiente, tomar, FTX, o FlexTendon, por su abreviatura, una tableta, cada 12 horas, oxigen, una tapa diluida, en un litro con agua, durante la mañana, y una tapa, en un vaso con agua, dos horas, antes de acostarse, y tomar, Biotibel, el té de colágeno, Biotibel té, ok, una cucharada sopera, en taza con agua caliente, en la mañana, y en la tarde, este, el, el oxígeno, perdón, el té de colágeno, viene añadido, con gelar real, con conzima Q10, con resveratrol, entonces, aumentan, aceleran metabolismo, te da energía, fortaleces masa muscular, ok, fortaleces el sistema, inmunológico también, y permite que el colágeno, hidrolizado, se absorba rápidamente, para comenzar a notar cambios, dentro de los primeros 15 días, incluso, de, de comenzar a tomarlo, y base fundamental, mucha agua, mucha, mucha, mucha agua, por favorcito, y la presonita que lleva, siete días, sin hacer del baño, eh, la causa puede ser, algo directamente intestinal, puede ser incluso, hormonal, hay personas que tienen, afectación, sobre todo, ocho de caries, mujeres, tienen alteración, con glándula tiroides, y gran parte de ellas, tienen estreñimiento, y a veces no, con cualquier producto, les, les ayuda, entonces, buscando cubrir, la mayor cantidad, de causas posibles, de un estreñimiento, lo que yo les recomiendo, es, aloes hábil, ok, vamos con, la fibra probiótica, una cucharada sopera, en un vaso con agua, en la mañana, y en la tarde, se va a mandar, también, ahorita, durante, pues, no sé, una semana, no, quince días, un mes, la cápsula pro, una cápsula por la noche, obviamente, se mandaría, también, definitivamente, el oxígeno, una tapa, en un vaso con agua, durante la mañana, una tapa, en un vaso con agua, dos horas antes de acostarse, y vámonos con suker, yo tomé suker cápsula, por si preguntaban ahorita, suker cápsula, una cápsula, antes o durante, el desayuno, y una cápsula, antes o durante, la comida, con esto, buscamos solucionar, varias, varias causas, incluso hormonales, que estén evitando, que la persona, pueda evacuar, en síndrome de Cushing, lo que ayuda muchísimo, ya después les explico, porque ya, ya se nos acabó el tiempo, pero el tratamiento, para síndrome de Cushing, el que yo estuve tomando, para, para poder ayudarme, fue, Memorizane, dos cápsulas, después del desayuno, es increíble, esas, esas cápsulas, de verdad, dos después del desayuno, el oxígeno, igual, tapa en un litro, tapa en un vaso, como se los estoy recomendando, me ayudé, de igual manera, con majal, el, bueno, he tomado el té, ok, el té, a mí me encanta, pero tiene los efectos, muy similares, al, al, al extracto, o al jugo, yo tomaba una cucharada, cafetera, en taza, con agua caliente, en la mañana, y en la noche, ok, y también, me ayudó muchísimo, mejorar la condición intestinal, entonces, yo siempre he sido, como que más de gastel, a lo es hábil, la fibra probiótica, gastel, lo llega a complementar también, y eso me ayudó mucho, eso me ayudó mucho, a poder controlar, rasgos de síndrome de Cushing, y lo hago hoy en día, con muchos pacientes, que llego a tener en consulta, o embajadores, que llegan a tener este problema, y pues igual, para manejo siempre, de dolor, molestias, no hay nada mejor, que flexterno, vale, y de verdad, que me encantaría, seguir exponiendo, todas las preguntas, hay muchas preguntas, pero ya se nos acabó, el tiempo chicos, se nos acabó, el tiempo, dice aquí, ya estamos pasando, para ti hoy, rápidamente, suker, cápsula de desayuno, comida, aloesábil, extracto, tapa antes del desayuno, de la cena, oxígeno, tapa en un litro con agua, en la mañana, tapa en un vaso con agua, dos horas antes de acostarse, y biotibel cápsula, vale, mañana y noche, ok, lupus, la malteada, ribenio, ok, dos cucharadas soperas, en las mañanas, ribenio juice, o el ribenio extracto, dos tapas antes del desayuno, comida y cena, oxígeno, una tapa en un litro con agua, en la mañana, una tapa en un vaso con agua, dos horas antes de acostarse, vale, y también se va a mandar, tebionco, una cucharada cafetera, en taza con agua caliente, mañana y en la tarde, vale, y se, rapidísimo, muchas gracias, malteada de frutos rojos, a bebé de seis meses, no, 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 ok, niños a partir de los tres, cuatro años de edad, antes malteada, estrictamente prohibido, ya después les voy a dar una capacitación, de qué se tiene que dar para los niños, ¿vale? sí, gracias, ay, perdón por alargarnos tanto, muchas gracias, no, al contrario, líderes, muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación a este despertador millonario, esperamos tenerlos nuevamente aquí, esperamos que sea muy, muy, muy pronto, yo creo que si ustedes podrían, por la próxima semana, nos encantaría tenerlos para seguir resolviendo esas dudas, muchísimas gracias, gracias por su participación, y nos vemos en expert con nuestra líder Sol Janet, el día de hoy en punto de las ocho de la noche, muchísimas gracias, pasando un excelente día, oro y miel para todos ustedes chicos, gracias por conectarse, mucha suerte y bendiciones, gracias,